Vamos a la entrevista junto a Álvaro Garcé para hablar de la situación penitenciaria en nuestro país, una situación que él define como crítica realmente. Él está asesorando, bueno, fue comisionado parlamentario de cárceles durante muchísimos años y actualmente está asesorando a todo lo que es la campaña de Luis Lacalle Pou en esta elección 2019. Bueno, bienvenido. ¿Cómo le va, Álvaro? Gracias por la invitación. Realmente si tuviera que poner en estado de alerta sobre la situación hoy carcelaria en nuestro país, ¿por qué la definiría eventualmente como preocupante y de crisis? Es una situación de crisis en la medida que el Estado ha ido perdiendo gradualmente el control en las principales cárceles. Cuanto mayor son los establecimientos y más cantidad de reclusos hay, más débil es la autoridad del Estado. Y esto diría que es muy grave en la medida en que las cárceles hoy no solo son en general lugares donde se puede aprender a delinquir, sino que son espacios que actúan como zonas liberadas para el crimen. Es decir, hay quienes han sido procesados por la justicia, condenados por la justicia, y tienen todas las facilidades para seguir delinquiendo dentro de la cárcel y desde la cárcel hacia afuera en conexión con otras personas que reclutan y que obedecen a sus órdenes. Pero por los teléfonos celulares, por ejemplo, que están en la cárcel, que en un momento se habló hasta de finalmente autorizarlos. Sí, recuerdo, estuvimos acá justamente hablando sobre ese tema. Pero esto es muy grave, digo, porque usted está diciendo que se orquestan muchos de los crímenes que ocurren en la vía pública, ¿no? Esos homicidios. Por ejemplo, desde la cárcel y no se está haciendo nada. Exacto, lo que el Ministerio del Interior llama ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas. Lo que se intenta combatir, a mi juicio, insuficientemente y tardíamente con los operativos mirador, que son estos desalojos y, digamos, la apropiación de espacios por parte de grupos de crimen organizados, lo que el Ministerio del Interior intenta combatir mediante esos operativos que ordena la policía, lo facilita luego dándole los medios para que estas personas puedan coordinar todas sus actividades desde la cárcel. Bueno, ¿y por qué no hay voluntad para poder, desde su punto de vista, con esto que usted dice, por ejemplo, anular lo que es la comunicación desde las cárceles? Anular la comunicación irregular y encauzarla legalmente. Porque hay una cuestión que está fuera de toda duda. Una persona que está privada de su libertad tiene derecho a la comunicación con el exterior. Eso es parte de la libertad individual. Y digamos que quien está preso está restringido en su libertad ambulatoria, pero mantiene algunos otros derechos como sujeto de derecho que es. ¿Está arreglada esa comunicación? ¿Tantas horas? ¿Una llamada por día? No, no está arreglado. Por lo menos por ley no. En todo caso lo es por reglamento interno de la cárcel. Y sobre todo lo que hay es un gran desvío respecto a lo que establece la normativa. Es decir, hay toda una situación de hecho donde están esos miles de celulares, los internos tienen uno, dos, hasta tres celulares, hay todo un mercado paralelo, un mercado negro, pero lo más grave no es la existencia ya de ese mercado negro, sino que la comunicación irregular es el canal que permite a muchas personas cometer esos delitos. ¿Trabajar desde la cárcel, en definitiva, en la justa de cuentas? Sí, sí, 24 por 7. Entonces, cuando vemos que los homicidios se han disparado, que el país está en una situación crítica desde este punto de vista, lo mismo las rapiñas, los hurtos, sorprende que no se tome una medida tan elemental. Bueno, pero ¿qué lectura hace? Falta de voluntad. ¿Pero por qué puede haber falta de voluntad en algo donde, bueno, se ve después en los hechos, en las calles, cuando el gobierno evidentemente quiere bajar el índice de homicidios, ¿por qué no habría voluntad para poder buscar una manera de controlar esta comunicación desde las cárceles? El dato objetivo es que no hay voluntad y la acción es la medida del interés. Ahora, yo buscando una explicación racional a esto, creo que hoy no se adopta esa medida y otras que son imprescindibles, entre otras razones porque se conoce la debilidad del sistema de seguridad penitenciario que ha sido desmantelado y yo creo que el Ministerio del Interior sabe que no tiene la espalda como para adoptar y mantener esa medida hoy. Es decir, que si prohibieran, por ejemplo, toda esta irregularidad en la comunicación, podría haber un desborde... ¿Cómo lo sostienen con tres policías por módulo, por ejemplo? ¿Cómo se puede sostener una medida así? Lo primero que hay que hacer es recuperar ese control, ese dominio operativo que se tiene que tener para poder hacerlo sustancial. Lo sustancial tiene que ver con la rehabilitación, es decir, con el trabajo, con la educación, con la salud. Pero a esta altura... Entonces, no sería tanto falta de voluntad, sino falta de recursos... Falta... ¿Al menos humanos para poder...? En definitiva es falta de voluntad, porque si no, los recursos estarían. El Ministerio del Interior tiene la cantidad, ha dotado a la Policía Nacional de los efectivos necesarios, tiene una cantidad suficiente, lo que hay es una mala distribución, evidentemente. Y el tema es, concretamente, que desde hace más de 10 años que no hay una reposición significativa de las vacantes que se van generando en el segmento, en el sector de la seguridad penitenciaria. Han entrado operadores civiles, lo cual no está mal, pero el operador civil es una persona que tiene la destreza o la competencia para trabajar en cuestiones de educación, de acompañamiento en los procesos de rehabilitación, pero no es un experto en seguridad. Entonces, el tema es que se ha ido debilitando la policía penitenciaria, se debilitó ese control, se perdió el control operativo en los principales establecimientos y hoy el Estado no manda. Y donde no manda el Estado, manda el crimen organizado. Y las mejoras que se han hecho últimamente en cuanto a ampliar la capacidad de las cárceles, de las cárceles a propósito un poco también de este rezongo que recibimos como país, de cómo se violaban los derechos humanos dentro propio de las cárceles, no alcanzaron todavía. No, evidentemente no y sobre todo el problema ha sido que las decisiones para ampliar la capacidad penitenciaria han sido equivocadas. Se construyó, por ejemplo, esa gran cárcel de 2.000 plazas en Punta de Rieles cuando todas las directivas internacionales establecen la conveniencia de no construir establecimientos que tengan más de 400 o 500 plazas, por una cuestión de tamaño. Es muy difícil manejar y gestionar una cárcel con estas dimensiones que equivale prácticamente a un CONCAR y esto ya no se construye en ningún lugar del mundo. Entonces se eligió un camino equivocado para una inversión que era necesaria. Es decir, no cuestionamos la necesidad de invertir en infraestructura porque es indispensable para un país que quiere mantener la seguridad pública tiene que tener un sistema carcelario en buenas condiciones. Invertir en el sistema carcelario es invertir en seguridad. El tema y el problema es que se tomaron decisiones equivocadas en la construcción de los edificios, en la distribución del personal. El personal es escaso, es insuficiente, no tiene el respaldo necesario y entonces eso hace que esté en una situación defensiva. Ahora, García, usted dijo algo clave. Dijo, ocuparse de las cárceles es ocuparse de la seguridad. Porque muchas veces no es tan obvia esa relación. Es así. Es importante que explique por qué, si no controlamos la violencia de lo que está pasando en las cárceles, esa violencia en algún momento vuelve otra vez a la esquina de nuestra casa. Y vuelve, y vuelve. Yo diría por dos razones. Primero, porque este es un país donde no existe ni pena de muerte ni cadena perpetua, entonces los presos de hoy son los liberados de mañana. Y muchas veces condenas también irrisorias, ¿no? Además, allí hay otro problema que tiene que ver con la administración de la justicia. Pero en lo que refiere a las condiciones de cumplimiento de la pena, evidentemente que hay un grave problema que hace que quien entra a una cárcel normalmente sale peor y puede ser reclutado. Por ejemplo, el que entró por una tentativa de hurto o un hurto puede quedar reclutado para después ser proveedor de droga. La escuela de la delincuencia que hay en las cárceles. ¿Qué hace? Que el que va a salir liberado, en lugar de adquirir los oficios, las destrezas, las competencias como para trabajar y vivir honestamente y lícitamente... Y algunos, me consta, sí lo hacen. Es una minoría, desgraciadamente. Lo que debería ser la regla es la excepción. Hoy tenemos una reincidencia prácticamente del 70%. Entonces, ahí hay un primer problema. La cárcel llega a la vida de las personas a través de los liberados. Es decir, de repente el televidente dice, a mí no me interesa lo que pasa en la cárcel porque yo nunca voy a ir. En realidad, nadie puede afirmar que no va a ir a la cárcel, aunque sea por un delito de tránsito, o alguien de su familia, o alguno de sus amigos. Pero vamos a suponer que nadie... Es decir, aún asumiendo que nadie está exento de ir a la cárcel. La cárcel llega a tu vida a través del liberado con el cual te cruzas en la esquina. Pero además, y lo otro, es que hoy, aquí, ahora, se están, en este momento, coordinando delitos que se ejecutan en los barrios. Porque se les da facilidades. Entonces, es evidente que un país, si quiere mejorar la seguridad pública, tiene que encarar entre una de sus estrategias, no la única, la mejora del sistema. Un operativo mirador, pero en las cárceles. Yo diría, con una diferencia... Quiero decir, en el sentido de la completitud del operativo, donde llega toda la fuerza del Estado. Te entiendo. La diferencia, en el operativo mirador, yo digo que hay una cuestión, que es un episodio. Llega el Estado y se va, y se restablece la cuestión anterior. No, pero hasta ahora se mantiene, porque vuelve y ha vuelto siempre. Y ha vuelto a la intendencia, a UTE. Yo creo que ahí lo que hay es una reacción tardía del Estado y que no termina de mover la aguja. Pero lo sustancial, el Estado no puede entrar a la cárcel, por ejemplo, para hacer una requisa, a través de los funcionarios policiales, y después retirarse. Y que otra vez se reinstale el círculo de violencia, homicidio, abuso, degradación. Porque la convivencia carcelaria, créanme, que es extremadamente cruel. Cruel, en el sentido de que le desgracia la vida a la gente. Una vez conoce o se imagina la realidad carcelaria a través de lo que ve en la ficción, en las series, que está tan de moda. Pero después, la realidad nuestra, al menos, es muy distinta, ¿no? A eso que podemos ver a través de la ficción. Es mucho más violenta. Y además, Uruguay puede estar sujeto a sanciones internacionales por el tema de no garantizarle la vida a esos reclusos. Todos estos homicidios, yo creo que tenemos el número aquí de lo que fue el 2018, 19 homicidios en cárceles, que fue una cifra récord para nuestro país. ¿Qué pasa con los homicidios que ocurren dentro de la cárcel? Bueno, todas las situaciones de violencia, porque también hay suicidios, hay accidentes. ¿Qué pasa con ese derecho que también está para ellos, los reclusos, aunque esto suene políticamente poco... No, porque la gente dice que los derechos de los presos, hablemos de los derechos de los ciudadanos, pero de garantizarles la vida, en definitiva, en reclusión. Yo creo que no hay una oposición entre el derecho de las personas que están encarceladas y el derecho de los ciudadanos, entre otras cosas, porque cuando se desatiende la cárcel, se desatiende la seguridad pública, por lo que decíamos. Fíjate, tú estabas repasando la cifra de muertes violentas de homicidios en cárceles, 19 el año pasado. En el incendio de Rocha murieron 12 personas. Y fue la peor tragedia de toda la historia del sistema carcelario nacional. Y el año pasado, sin que se produjera un hecho de esa magnitud, en cuentagotas, se pasó largamente esa cantidad. Entonces, hay evidentemente un problema de violencia desbordada y que no se está pudiendo controlar. ¿Qué proponen ustedes? Porque ustedes tienen un plan que en realidad ya se hace en otros países, incluso alguno de la región, que sería el modelo a imitar en Uruguay. ¿De qué se trata? Lo primero, hay que retomar el control desde el punto de vista de la seguridad. No porque la seguridad sea un fin en sí mismo, sino porque es indispensable para todo lo demás, para poder hacer rehabilitación. Retomar el control de la seguridad implica reconstruir el aparato de seguridad penitenciario que hoy está en una situación de caos. A partir de allí hay que pensar en acciones de mediano y largo plazo. Y creo que nuestro sistema carcelario tiene que evolucionar hacia el concepto de la cárcel como unidad productiva. Unidad productiva es decir, que las personas privadas de libertad estén trabajando, con su aporte estén contribuyendo. ¿Estén obligadas a trabajar? Porque esa es la pregunta. ¿O va a seguir siendo a voluntad de cada recluso? El trabajo de acuerdo a la ley uruguaya, pero sobre todo a las normas internacionales, es una obligación para todos los que han sido condenados por la justicia. El trabajo debe ser obligatorio, lo cual no significa implantar el trabajo esclavo. Son dos cosas distintas. El trabajo debe ser obligatorio y debe alcanzar a todos los condenados por la justicia a los que se debe remunerar en la forma prevista por la ley, que es con un peculio, que consiste en una parte, en un porcentaje del salario mínimo nacional, que tiene que ser depositado en una cuenta a la orden de esa persona para cuando obtenga la libertad y que otra parte vaya a su familia. Eso está previsto en la ley desde el año 1975. Lo que pasa es que se aplica en una cantidad muy limitada de casos. Por un lado, las personas encarceladas tienen que estar trabajando. Y por otro, la etapa de la privación de libertad, que se extiende a veces por meses y en ocasiones por años, tiene que ser el momento, la oportunidad para hacer el tratamiento para todas las personas que tienen un problema de consumo de drogas. Los que tienen una historia de consumo problemático de drogas, que son la mayoría de las personas encarceladas, y no lo digo discriminando, sino asumiendo que tienen una necesidad de apoyo terapéutico, que hoy no se les da. La cárcel tiene que ser entonces una unidad productiva y una comunidad terapéutica. Eso es posible hacerlo. Hay experiencias en Latinoamérica de comunidades terapéuticas en las cárceles que han funcionado notablemente. Pero además considerando que la población carcelaria es la mayoría muy joven. Muy joven. Tres cuartas partes de esos reclusos tienen menos de 35 años. Bien interesante lo planteado entonces. Y bueno, después también podríamos indagar un poco más en esos modelos que hoy existen en otras partes del mundo. Nosotros, Leo, nos tenemos que despedir. Álvaro García, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.